Esta canción es para todos aquellos que se nos han levantado en el camino. Esta canción es para todos los que nos han levantado en el camino. Esta canción es para todos los que nos han levantado en el camino. Esta canción es para todos los que nos han levantado en el camino. Esta canción es para todos los que nos han levantado en el camino. Esta canción es para todos los que nos han levantado en el camino. Esta canción es para todos los que nos han levantado en el camino. Esta canción es para todos los que nos han levantado en el camino. Esta canción es para todos los que nos han levantado. Esta canción es para todos los que nos han levantado. Esta canción es para todos los que nos han levantado en el camino. Esta canción es para todos los que nos han levantado en el camino. Esta canción es para todos los que nos han levantado en el camino. Esta canción es para todos los que nos han levantado en el camino. Esta canción es para todos los que nos han levantado en el camino. Esta canción es para todos los que nos han levantado. Esta canción es para todos los que nos han levantado en el camino. Esta canción es para todos los que nos han levantado en el camino.